Hola mis amores, hola mis princesas, hola mis amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente, otra receta nueva. Aquí tenemos una receta súper rica que es muy sencilla, divina para entre meses, divina para cualquier cosita, evento que usted quiera hacer. Pero si se dan cuenta son unos rollitos de plátano verde llenitos de queso, croquetitas de plátano verde con queso. Vamos a ver los ingredientes. Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal. Esta es su servidora Rachel, hoy estamos aquí con una receta súper sencilla y muy sabrosa. ¿A quienes no les gusta el plátano? Muchos, muchos saben hacer tostones, muchos sabemos hacer canastitas rellenas, sabemos hacer mofongo, sabemos hacer muchas cosas. Tengo varias recetas con el plátano en el canal, pero esta receta es una receta muy, pero muy sabrosa también, así como las demás. ¿Por qué? Porque tiene el plátano y tiene ese gustito rico del queso. Voy a mostrarles los ingredientes que son bien pocos y muy sencillos. Mire, un plátano verde, un plátano verde, esto va a dar como para, vamos a hacer un aproximado, como para unas dos personas, depende de lo que las personas coman, de dos a tres personas. Pero, si ustedes quieren más cantidad, usted le añade más plátano. Tenemos una barrita, mire, esto es queso. Este queso puede ser queso cheddar, queso mozzarella, el que ustedes tengan, después que venga en barrita le va a funcionar. ¿Por qué lo dejen esta barrita? Porque quiero mostrarles el tamaño que lo voy a picar. Tengo aquí harina de todo uso, que es harina blanca, vamos a utilizar parte de esa harina y tengo un sobrecito de sazón. También vamos a necesitar un rallador como este, esta es la parte del rallador que vamos a utilizar, saben que el rallador tiene diferentes partes. Y vamos a utilizar esta. Entonces, en esta ocasión yo voy a freír estas croquetas, las voy a freír en la freidora para que sea bastante el aceite y estén sumergidas dentro del aceite. Pero, si ustedes no tienen una freidora, háganlo en mi recomendación, es mi recomendación para ustedes. Lo pueden hacer en un calderito, donde esté profundo y hondo y puedan echar bastante aceite y se puedan freír y sumergir todas las croquetas en el aceite. Así que ahora, vamos a la parte siguiente, que es mostrándoles el procedimiento de nuestras croquetas rellenas de queso. Ok, mis amores, ya estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya le piqué estas dos esquinitas al plátano. Ahora vamos a abrir nuestro plátano. Vamos a quitarle la cáscara. Ustedes se la quitan a su manera. Yo les muestro como yo lo hago. Y luego, que quitemos la cáscara, entonces vamos a pasar al otro paso. Quitarle la cáscara es muy fácil. Si el plátano está verdecito, se le va a hacer más fácil que si estuviera medio, medio maduro. Quitamos la cáscara y todo lo que quede de ella. Vamos a mojar el otro. Yo siempre lo hago por las rayaduritas esas que tienen en el centro porque se hace mucho más fácil. Con mucho cuidado recuerden que, si usted no tiene mucha experiencia cortando plátano, le voy a recomendar que utilice, como he dicho en mis videos anteriores, un cuchillito de estos de poner mantequilla. Y se le hace mucho más fácil porque si ese cuchillo que corta se le va de lado, le puede hacer una cortadura bastante fea. Así que mejor, si no sabe, le hace la cortadura con el cuchillo que corta, así. Y luego a la hora de abrirlo, usted viene y simplemente lo abre con el cuchillito este. Le cortamos esta partecita de aquí ahora. Entonces ahora, cogemos nuestro recipiente de cristal, cual que ustedes tengan a la mano. Aquí está. Déjenme separar la cámara. Ahí está mejor. Ahí van a ver bien. Entonces vamos a coger y vamos en la parte gruesa, que es esta, como les dije. Recuerden que tiene varias. Esta, esta, esta y esta. La vamos a utilizar la más gruesa. Y lo vamos a guayar el plátano. Esto usted lo puede hacer para entre meses, para una fiesta, si va a llevar entre meses. Lo puede hacer usted mismo para casita, un domingo, un día, cuando ustedes quieran. Usted elige en el momento. Para la familia, cuando tenga familia que venga de visita o amistades. Usted viene y hace una bandejita o hace unos platitos. Pone sus, um, sus croquetitas de queso y plátano. Y cuando lo prueben van a decir, tú hiciste esto. Si yo lo hice, no. Eso tú lo compraste, no, no lo compré, eso lo hice yo. Porque créanme que es divino. Es divino. Ahora vamos al segundo. Recuerden que esto es un plátano entero. Cuando menciono segundo es, porque picamos el plátano por la mitad para que fuera más fácil. Si alguien está viendo el video y no lo vio desde el principio, mi recomendación es que lo vea desde el principio. Para que escuche detallitos siempre que yo doy al principio. Etcétera. Mire, hay personas que ven un video y a veces le dan hacia adelante. Le dan forward. Lo pasan más adelante porque el video tal vez está hablando mucho de la persona, etc. Pero, a veces en esa pasadita que le damos hacia adelante, mis amores, es cuando perdemos un detalle muy importante. Así que mi recomendación es que siempre que estén viendo un video, sea en mi canal o cualquier otro, veanlo completito para que escuchen todos los detalles. Ahora, vamos a coger nuestra harina, la vamos a polvorear parte de ella y vamos a echar nuestro sazón. Ustedes saben que yo casi nada hago sin sazón. Un sobrecito completo para todo eso. Entonces va a mezclar. Mezclalo todo. Tiene que hacer que se una bien la masa del plátano con la harina que usted echó. Porque la masa del plátano se va a quedar completita, pegadita, basada en la harina. Ok. Le pone eso. Ahora le pone un poco más por encima. Y ya. No necesitamos esta medida para darle idea. Es un cuarto, perdón, un medio taza. Y lo que usamos fue menos de medio taza. Usted a medida que la va echando, usted se va a dar cuenta cuando ya usted haya hecho la masa y se sienta bien. Entonces mire lo que va a hacer. Muy importante este detalle. Cuando esté amasando, va a apretar. Usted ve cuando la aprieta, cae completita. Eso es lo que va a hacer. Ok. Tiene que apretar ya una vez le haya echado todo. Para que cuando usted se haga la croqueta, se quede junta con una parte con la otra. Ahora, mire lo que va a hacer. La vamos a poner ahí. Y yo voy a buscar un, puede ser un platito, puede ser un papel. Pero en mi caso yo voy a buscar un poquito de papel plástico para taparla. Déjenme lavarme las manitas, mis amores. Ya voy. Ya voy, mis amores. Ya. Le estoy secando las manitas. Ok. Ahora vamos a coger papel plástico que le he enseñado en otra receta. Este papel plástico de cocina. Un pedacito solamente. Pequeñito. Ya van a ver ahora para qué lo vamos a usar. Y este papel lo vamos a poner adentro. Cubriendo todo eso. Ok. Cubrimos todo adentro. Como que lo sellamos ahí. Y lo vamos a poner en la nevera. Esta mezcla por 15 minutos en la nevera. Solamente 15 minutos. Solamente para que el frío le dé la textura para que se pegue. Esa es la parte importante porque lo ponemos en la nevera. Así que 15 minutos a la nevera. Y regresamos a hacer nuestros, eh... Nuestras croquetas con queso. Así que a la nevera. Ok, mis amores. Ya estamos aquí. Saqué la... Estuvo 15 minutos esto en la nevera. Vamos a quitar el plastiquito. Y... Ok. Vamos a quitar el plastiquito. Y antes de hacer nuestras croquetas, vamos a picar nuestro quesito. Vamos a picar nuestro quesito. Y... Unos quesitos pequeñitos. Así como cuando yo hice, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Rachel hizo los sorullitos de maíz? ¿Se acuerdan que les mostré el quesito? Así mismito lo vamos a picar pequeñitos. Porque estos... Estas croquetitas son pequeñas. Entonces lo picamos en este tamaño. Y... Puede ser así. Como también puede ser así. Y ese lo picamos en dos. Así que vamos a picar varios pedacitos. Y los ponemos aquí en nuestro platito. Para cuando necesitemos nuestros quesitos ya estén ready, 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 listos para ponérselos a nuestras croquetitas. Yo les recomiendo que los piquen de este tamañito. No los dejen así enteros. Porque si necesitan, por ejemplo, si los pican así es muy pequeñitos, pues le pueden echar dos uno encima del otro. ¿Ok? Ahora. Ya he picado nuestros quesitos. Vamos ahora a poner esto para el ladito. Y vamos a poner nuestra masa aquí. Que es para que a ustedes se les haga más fácil de ver lo que... Yo creo que ustedes ven... Iba a cambiar esto por uno más pequeño, pero no. Ustedes ven bien ahí. Ustedes saben que a mí me importa mucho. Es muy importante para mí que ustedes, mis suscriptores, vean exactamente lo que yo estoy haciendo. Bueno, ahora vamos a coger... ¿Lo ven? Por estar en la nevera, sale pegadito. Sale pegadito, miren. Ustedes hacen una bolita. La esparcen así. Cogen un pedacito de queso. Y si quieren ponerle dos, como les dije ahora, uno encima del otro. Entonces, van uniendo el plátano. Encima. Y así mismito. Va a volver a hacer eso mismito. Así. Entonces, luego le hace así. ¿Ven? Le hace así. Y yo siempre les recomiendo que, como les dije con los orullitos, cuando usted ve... Cuando usted haya terminado, mire. Que no quede queso. Por fuera. Y le pone, si en todo caso es así, le pone un poquito... De... La masita encima. ¿Lo ven? Mire. Mire que bonito. Mire. Mire que lindo. Ahora lo ponemos aquí al ladito. Y así vamos a coger todo. Una bolita. Y lo esparce. Es muy importante, mis amores. Quiero recalcar. Ya lo dije al principio, cuando estábamos haciendo nuestra masita. Es muy importante que ustedes le echen la harina suficiente. No de mas. Porque si le echa de mas como todo. Todo lo que está de mas se daña. Cuando está echándole algo a un ingrediente. Si usted le echa a veces un ingrediente de mas. Es bueno que tenga de mas. Yo siempre digo que es bueno tener de mas. Por si acaso se necesita de mas. Pero no echarle de mas. Cuando le eche la harina, mire bien. Mire bien. Que la masita le quede bien. Porque la harina es lo que hace que esto quede pegadito. Ya una vez lo ponga en la nevera. Muy importante. Ok. Cogemos otra. Si ustedes no le quieren echar sazón por alguna razón. Que yo le me encanta echarle sazón a todas mis cositas. Casi todo yo le echo sazón. Eso es algo, yo diría que muy boricua. Porque nosotros los boricuas le echamos sazón a casi todo. Pero, si usted no le quiere echar su sazoncito. Usted simplemente no le eche sazón. Le puede sustituir el sazón por la sal. Ok. Llega el punto donde ya una vez lo saque de la nevera. Se pone así un poquito pegajosito. Y se le va a pegar mucho en la mano. Pero eso no es problema. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque usted lo que va a querer es. Que quede todo pegado. No esté despegado. Ok. Mire que bonito. Vamos a hacer dos o tres más. Porque ya tengo precalentando mi freidora. Y quiero prepararlas rapidito para ustedes. Abrimos. Ponemos nuestro quesito aquí. Vamos a poner otro cantito ahí al ladito. Ok. Cerramos esa parte ahí. Y volvemos. Y una vez usted tenga ya el queso adentro. Usted le hace la vueltita. Usted va a ver como se va pegando el plátano. Se va uniendo. Le hace la bolita. Y lo hace así como si fuera un sorullito. Pero vele bien que se pegue. Vele bien que se pegue. Muy importante para que no se le vayan a romper. Y si por casualidad se le rompen un poquito cuando lo esté friendo. No worry. Be happy. No se preocupe. Sea feliz. Sea feliz que esto no es problema. Ok. Ya tenemos aquí una, dos, tres, cuatro. Ustedes lo pueden ver. Vamos a hacer otra. Y inmediatamente vamos a la freidora. Para freír. Vamos a hacer nuestra bolita. Vamos a hacer nuestra bolita. Esto a los niños les gusta mucho. Si su niño come cositas fritas. Cuando su niño traigan sus amiguitos a la casa. O cuando los niños estén en esas vacaciones. Los días libres de los niños. No tienen que esperar las vacaciones para eso. Usted haga estas croquetitas de plátano. Oh my God. Delicious. Delicioso. Le va a encantar a la mamá, al papá, a la abuelita. A todos les va a encantar. Sabes que voy a terminarla. Vamos a terminarla. Vamos a terminarla. Vamos a hacer una grande ahora. Vamos a coger todo esto. Y hacer una croqueta grande. Y le ponemos un quesito ahí. Un quesito acá. Y le damos vueltita. Si usted no quiere echarle queso. Ay Rachel, yo no tengo queso. No se preocupe, mi princesa, mi amigo. No se preocupe. Que lo pueda hacer hasta sin queso. Simplemente le da la vueltita. Usted le echa lo que tenga adentro. Pero mire, a la hora de la verdad, uno elige como uno hace las cosas. Uno coge ideas, uno las hace a su manera. Listo. Ahora, mis amores. Ustedes me van a dar un breakcito. Para yo coger y lavarme mis manitas. Miren que lindo. Miren que bonito. Ustedes me van a dar un breakcito, mis amores. hermosos. Para yo lavarme mis manitas. Y ir a la freidora a freír estos hermosos diseños que yo hice. Nuestras croquetas. Así que regreso rapidito. Ok, mis amores. Aquí estamos con la freidora. Vamos a freír. Vamos a poner aquí adentro. Otras croquetas. Una. Como dice mi nieta. Dos. Tres. No queremos ponerlas muy pegaditas para que no se vayan a romper. Cuatro. Y vamos a freír esas adelante. Ok. Así que vamos a ponerlas adentro. Y eso se va a comenzar a freír ahora. Mis princesas hermosas. Y mis amigos que están ahí. Eso se va a comenzar a freír ahora, mis amores. Y a medida. Usted puede ver. No sé si pueden observar antes de hacer la pausa mientras se fríen. Vamos a ver si ustedes pueden observar. Vamos a darle zoom a esto. Ustedes pueden observar como el platanito se va friando. ¿Verdad que sí? Ah, miren. Ustedes ven el queso que se va saliendo. ¿Verdad que no? Eso les dice a ustedes, mis princesas y mis amigos. Que si usted lo hace bien, si usted le pone la cantidad adecuada de harina, no se le va a quedar, no se le va, perdón, no se le va a quedar despegado. Se le va a pegar. Es muy importante el paso de ponerla en la nevera. Esos 15 minutos. Así que mis princesas y mis amigos. Vamos a esperar que se fríen nuestras croquetitas. Y vamos a echar. Antes de irnos, vamos a echar la otra. Vamos a mover esta para el ladito. Para echar otra más. Usted no meta la mano ahí, mire, por nada. ¿Ok? Así que esperemos que eso esté frito, mis amores. Y regresamos. Ok, mis amores, aquí está el resultado final. Mire que lindas quedaron esas croquetas hermosas. Y ustedes pueden ver como quedaron ellas pegaditos unos pedacitos de plátanos del otro. No están sueltos, ni usted ve que se está abriendo. Yo le hice un huequito a tres de ellas para que saliera el queso porque están calientes. Pero yo se las voy a abrir para que ustedes vean por dentro. Mire. Está calientita. Vamos a abrir esta. Está caliente. Pero yo creo que ustedes vean el plátano. Mire. Mire eso, mi gente. Mire ese quesito. Mmm, sabroso. Esto, créanme que es... Ustedes vieron. Ustedes vieron. Súper sencillo de hacer, mis amores. Súper fácil. Un plátano, lo rayan. Le echan esa poquita de harina de todo uso. Y le echan el sazón. Y como les dije, si no quieren usar sazón, ustedes pueden echarle sal. Y lo que ustedes quieran. Y créanme que esto les va a encantar. Así que mis amores, mis princesas hermosas que están en el canal, mis amigos. Espero que les haya gustado esta receta. Saben que lo hago con mucho amor para ustedes. Es tiempo que yo dedico aquí porque me gusta lo que hago. Porque ustedes son mi inspiración para esto. Y quiero darle un abrazo desde la distancia a toditos ustedes. Recuerden que esta, su amiga Rachel, los quiere muchísimo. Somos una familia muy bonita. Una familia que se ha compuesto con mucho cariño y mucho amor. Lo que yo le llamo mi familia cibernética. Así que los que no están suscritos al canal, suscríbanse. Suscríbanse para que sean parte de esta familia tan hermosa. Nuestra familia cibernética en la cocina de Rachel. Y no se vayan sin dar un like. Un like a toditas esas personas que están en el canal. Y un abrazo caluroso nuevamente a toditos. La cajita de comentarios está ahí para ustedes. Recuerden que es importante sonreírle a la vida siempre. Cada día es un día de bendiciones que Dios nos regala a todos. Y como dije ayer, en el final de mi video en texto. Le escribí que cada día es una bendición. Y ustedes son parte de esa bendición en mi vida. Así que los quiero muchísimo. Los dejo ahora para saborear estas croquetas de queso. Que sean todos bendecidos. Bye. Chau.